Estas son las claves del fallo que absorbió a Santiago Uribe Vélez. En la sentencia de 218 páginas se rechazó la teoría del caso presentada por la Fiscalía General que intentó vincular al ganadero con el grupo de paramilitares que actuaba en Antioquia, conocido como los 12 apóstoles. En un fallo de 218 páginas quedó plasmada la absolución del ganadero Santiago Uribe Vélez en el proceso que se adelantó durante ocho años por sus presuntos nexos con el grupo armado ilegal conocido como los 12 apóstoles. En la decisión emitida en la tarde este miércoles por el juzgado primero especializado de Antioquia, se rechazó de tango la teoría del caso presentada en 2017 por la Fiscalía General en contra del ganadero antioqueño. Advirtiendo que las evidencias presentadas no permitieron sustentar la acusación. Testigos y pruebas Tras un extenso análisis el juzgado llegó a la conclusión de que los testigos presentados por la Fiscalía General incurrieron en contradicciones y no pudieron demostrar que Santiago Uribe Vélez conformara o fomentara este grupo armado ilegal. El efecto más importante de la presunción de inocencia se finca en que el procesado no está llamado a probar su inocencia, sino que la prueba de responsabilidad penal se coincide como carga del Estado. De modo que aparte de la misma se debe imponer sentencia de carácter absolutorio. Concluyó el juzgado. El resuelve de la decisión se rechazaron los argumentos de la Fiscalía General que pedía una sentencia contra el ganadero, asegurando que no se cumplieron los requisitos que exige la ley para emitir un fallo de carácter condenatorio. La imposición de sentencia condenatoria debe fundamentarse en la existencia de la certeza respecto a la existencia del delito y la responsabilidad del procesado. De manera que, si el Estado, por medio de la Fiscalía, no ha desvirtuado la presunción de inocencia más allá de toda duda razonable que ampara el procesado, este debe ser declarado no responsable, indicó que el juzgado. En este sentido, se pusieron de presente las fallas de la Fiscalía General en demostrar su teoría del caso por medio de los testigos a los que llevó ante el estrado. Fueron evidentes los garrafales yerros cometidos por la Fiscalía frente al acontecer factual. Versiones que cambian. Para el juzgado, no existe una coherencia entre los hechos mencionados en la acusación y los que se quisieron probar. No continuó con la línea que adelantó en la diligencia de indagatoria. En la resolución de acusación, aplicó por favorabilidad una disposición con un verbo que no existía. No determinó el tiempo ni el lugar de la ejecución de la conducta punible y confundió la figura de intervención cambiándolas frente a ese delito. En otro, en los apartes del fallo se determinó que en todo un proceso se varió considerablemente la responsabilidad de Santiago Uribe Vélez en los hechos que rodearon el asesinato del conductor de bus escalera, conocidos también como Chivas, Camilo Barrientos, el 25 de febrero de 1994. Homicidio del cual hacía el responsable Uribe y nunca se pudo determinar que fuera así. En la resolución de acusación, en la parte resolutiva indicó que Santiago Uribe fue el autor, aunque posteriormente intentó señalarlo como su autor inmediato. Advirtió la sentencia que deja claro el cambio de versiones de la Fiscalía al tratar de acusar al ganadero. Debido a estas fallas, se determinó que no existían méritos para sentenciar a Santiago Uribe Vélez por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir. Las víctimas reconocidas anunciaron que presentarán en los próximos días recurso a operación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia.